Tan hay sustento que un juez ya determinó que existían pruebas que acreditaban fehacientemente que los hechos que le imputaron son claros en que cometió indiciariamente los hechos que se le imputan. Primero, en primer lugar, la acusación consiste en que ella firmó durante dos años 34 recibos en donde cada 15 días le entregaban 200 mil pesos, 250 mil pesos, alrededor de 500 mil para hacer un total de 8 millones porque otra parte de ese dinero se lo entregaban al líder de la bancada de diputados en este tiempo del PAN, que era César Jauregui, que después César Jauregui fue su secretario cuando ella fue alcalde de la ciudad de Chihuahua. Esos dineros se los entregaron para que ella como diputada en el 2014-2015 aprobara las cuentas públicas de César Duarte y aprobara los préstamos que solicitaba y que se iban endeudando nuestro estado, se iban endeudando y endeudando nuestro estado y se endeudó muchísimo, muchísimo. Y está firmado, está la firma de 2015 donde ella precisamente cumplió con las órdenes que le daba César Duarte. Hay otra acusación de un contrato que hizo de prestación de servicios profesionales del despacho de abogados Campos Galván, en donde le entregaban durante ese periodo una cantidad de 40 mil pesos a través del hermano Manuel y que se quedó probado que nunca dieron los servicios jurídicos al gobierno de César Duarte, sino todo lo contrario, quisieron engañar al juez e inventaron pruebas para hacer creer que si habían entregado servicios jurídicos al gobierno de César Duarte y la fiscalía demostró que lo único que querían era engañar al juez, que ahí es donde resulta otro delito que es el defraude procesal. Y una tercera acusación que se le hizo es que le depositaron 20 mil pesos en su cuenta bancaria y nunca dijo para qué le depositaron esos 20 mil pesos en su cuenta bancaria por parte del Poder Ejecutivo, porque ella como diputada está impedida para recibir dinero del Poder Ejecutivo y de cualquier otro, nada más pueden recibir dinero por cuestiones académicas. Esos son tres delitos y de ahí se desprende el cuarto que es el fraude procesal. Y el fraude procesal es una denuncia que se presentó el día de hoy y que la debieron haber presentado en forma... es por denuncia, no es por querella. O sea, cualquier persona las puede presentar porque el fraude procesal se señala que se engaña, se inventan pruebas para engañar al juez, independientemente que les beneficie o no les beneficie esas pruebas que se inventaron, se presentó. Y el viernes presenta otra acusación en contra de ella ante el juez de control, en donde ya como alcaldesa también un empresario le acusan de que le depositaron dos millones de pesos en una tarjeta para que ella discusiera, y a cambio se entregaron contratos de alrededor de 15, 16 millones para dar servicios de jardinería, de los parques, etcétera. Es lo que vamos a conocer el viernes a las nueve de la mañana, si es que no promueve algún amparo para que no se haga la formulación de imputación, porque de la vinculación que le hicieron el primero de abril pasado, ella ocho veces logró que se cambiara la audiencia a través de amparos, a través de testos, para no enfrentar a la justicia, para que se quedara impune. Y esa ha sido una estrategia de defensa que hayan hecho los abogados de ella. Y lo más revelador es de que durante todas estas ocho audiencias se presentaban abogados aquí de Chihuahua, y el primero de abril se presenta en la audiencia uno de los abogados que está en los despachos de mayor fama y de más caros en el país, que lo integran ex altos funcionarios del gobierno de la república, el despacho de Lozano Gracia, el despacho de Chávez Chávez, el despacho en donde se le relaciona, vincula a Fernández de Ceballos.